Bueno, el tema para el que hoy me invitaron a charlar con ustedes es la ecografía crítica en la pandemia de COVID-19 y la primera parte la voy a dedicar a comentarles un poquito qué es lo que se entiende hoy por ecografía crítica, conceptos de POCUS, que seguramente ustedes ya los conocen, y cómo se ha ido desarrollando esta disciplina en la Argentina y qué es lo que hemos estado haciendo nosotros desde el punto de vista académico también Este artículo que ustedes van a ver ahora, después les voy a colocar un código QR para que los puedan descargar aquello que les interese Bueno, el concepto de POCUS, ¿qué es el POCUS? ¿qué es la ecografía crítica? El POCUS o el Point of Care Ultrasound, ustedes ya lo saben, seguramente es el uso del ultrasonido podríamos decir al pie de la cama del paciente o donde el paciente necesite ser atendido es un desarrollo que no tiene mucho más de 10 a 15 años este artículo que se publicó en el año 2011 en la revista New England Journal of Medicine es un artículo que se los recomiendo, es un artículo muy lindo pero ahí ya se plantea que alrededor del año 2004 la Asociación Americana, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina plantea el concepto del estetoscopio por ultrasonido y que el desarrollo técnico iba a permitir que en algún momento de los próximos años se iba a llegar a poder disponer de un ecógrafo ultraportátil que entrara en el bolsillo del médico y que pudiera de alguna manera enriquecer el examen físico y de alguna manera para algunos opinan que es una especie de gap que une ese gap que hay entre el examen físico tradicional y los métodos por imágenes más complejos como la tomografía o la resonancia o las técnicas más avanzadas de la ecografía tal es así que en el año 2018 el doctor Jack Narula Brangual publica en este artículo sobre el quinto pilar del examen físico donde se le sumaría la insonación a la clásica inspección, palpación, percusión, escultación esto es algo que siempre hablamos con el doctor Matías Brizuela de Córdoba de Asalud Córdoba donde planteamos que probablemente uno lo podría expresar como la zonocemiología o el POCUS al pie de la cama del paciente este artículo también se los voy a dejar es un artículo muy interesante para que todos lo puedan disfrutar pero seguramente que nada de esto hubiera sido posible sin el advenimiento del desarrollo tecnológico y de los equipos más que portátiles, los equipos ultraportátiles esto que nosotros podemos poner en el bolsillo del AMBO en el bolsillo del guardapolvo que podemos protegerlo muy rápidamente cosa hoy en día muy importante yo acá estoy probando este es un estudio que estoy realizando hace un par de semanas en un paciente ventilado en un paciente con una muy mala ventana ecogragráfica trastorácica excepto la vista subcostal estos equipos permiten en general la realización de algunas mediciones en modo M también disponen de Doppler color en general no disponen de Doppler ni pulsado ni continuo pero como ustedes pueden ver en estas vistas subcostales la calidad de la imagen es bastante equiparable a la que podemos obtener con equipos mucho más costosos y equipos obviamente con otro tipo también de prestaciones es así que la Asociación Americana de Ecogragráfica este año emite estas recomendaciones para los laboratorios de ecogragráfica fundamentalmente planteando cuál va a ser de alguna manera la forma en la cual se van a entrenar los médicos que esta vez no tienen intenciones de transformarse en ecogragráficistas estrictamente sino que quieren hacer el uso y aprender los beneficios de este ultrasonido point of care es decir, cómo se debe entrenar el médico, el profesional en POCUS cómo se debe entrenar en ecogragráfica crítica y establece estas categorías que ustedes ven en la pantalla donde tenemos el UAPE que el UAPE es el examen físico asistido por el ultrasonido sería la categoría más básica del ultrasonido point of care después tenemos el POCUS cardíaco y la ecogragráfica crítica que por primera vez también se la empieza a reconocer en el mundo a pesar que ya tiene ya por lo menos 15 años de desarrollo fundamentalmente en Europa particularmente en Francia donde la escuela francesa es la que más utiliza la ecogragráfica crítica también la escuela australiana y ahora también la norteamericana reconociendo esta modalidad de ecogragráfica que toma algunas características particulares por un lado el POCUS ustedes saben que es básicamente una manera de evaluar la función cardiovascular sin utilizar Doppler utilizando modo bidimensional y modo M no utiliza habitualmente mediciones complejas son mediciones muy simples y en general la respuesta que intenta darle al operador es una respuesta binaria es decir una respuesta sí o no hay DRM pericárdico sí o no hay DRM pleural la función ventricular está conservada o no lo está mientras que la ecogragráfica crítica hoy en día se la entiende de otra manera es un paso digamos bastante más avanzado del POCUS cardiovascular si bien tiene muchas similitudes y muchos puntos de contacto la ecogragráfica crítica hoy en día se la entiende como una ecogragráfica crítica básica y una avanzada la básica fundamentalmente trastorácica se utiliza fundamentalmente para evaluar la función sistólica diastólica del ventrículo izquierdo evaluar el pericardio valorar la vena cava inferior y por lo menos identificar la presencia de alguna valvulopatía de grado severo mientras que en la ecogragráfica crítica avanzada nosotros ya podemos utilizar otros elementos ecogragráficos más complejos como algunas herramientas del Doppler hacer una valoración de la función diastólica más avanzada y aplicarla a algunos escenarios en particular como vamos a ver evaluar la fisiología del taponamiento evaluar Schundt y la ecografía crítica avanzada también incluye la utilización del ecotransesofágico el ecotransesofágico como ustedes saben es un desarrollo de la anestesiología también obviamente muy utilizada en la cardiología general pero también se incluye la ecografía crítica con algunas características muy particulares y con unos usos muy particulares este esquema que ustedes están observando en la pantalla a la izquierda corresponde a los niveles de entrenamiento en ecografía crítica de adultos que propone este grupo de médicos intensivistas esto es de la escuela australiana ellos proponen un nivel básico en el nivel básico estaría el POCUS cardiovascular y la ecografía crítica básica después un nivel avanzado de ecografía transtorácica y un poco más arriba un nivel más avanzado todavía de ecografía transtorácica y la inclusión del ecotransesofágico en digamos la habilidad del médico operador esta revisión de un grupo de expertos en ecografía crítica también fue publicada a finales del año pasado si mal no recuerdo y esto es justamente una década de progreso en ecografía crítica es una revisión de todos los avances que se han hecho en los últimos años también es un artículo muy recomendable y les voy a leer los puntos claves de esta revisión que me parece que pueden ser muy interesantes y que plantean de alguna manera la importancia de la ecografía crítica que va a tener en los próximos años por un lado plantea que cada nuevo médico que se incorpora a una unidad crítica tanto una terapia intensiva como una unidad coronaria tiene que ser capaz de realizar una valoración ecogragráfica crítica básica que todo paciente inestable muy dinámicamente tiene que recibir una valoración ecogragráfica inicialmente que la capacitación tiene que estar estructurada en el entrenamiento de la ecografía crítica avanzada que cada útil cada área crítica tiene que tener al menos un intensivista entrenado en ecografía crítica avanzada que cada esto parece quizás una utopía pero creo que en los próximos años va a ser algo cada vez más frecuente de observar que es que cada terapia intensiva tenga su propia sonda transesofágica esto hoy en nuestro país no es algo frecuente pero hay lugares como en Francia por ejemplo donde es muy frecuente que cada terapia intensiva tenga su propia sonda transesofágica y a veces obviamente más de una bueno y para terminar esta lista que el intensivista ha entrenado puede reconocer ventajas limitaciones recalca la importancia de la simulación también en la formación y la importancia en los nuevos dispositivos como el ECMO y en la cirugía cardíaca y en la imagen de la derecha ustedes ven en los escenarios clínicos en los que la ecografía crítica hoy en día tiene una gran importancia el shock de causa no aclarada el paciente con trauma en el paro cardíaco vamos a ver hace poco tuvimos en nuestra asociación invitado al doctor Felipe Terán que nos habló desde la Universidad de Pensilvania sobre la utilidad del ecotransesofágico en el paro cardiorrespiratorio la utilidad también en la ventilación mecánica y por supuesto en la insuficiencia cardíaca acá vemos como en la ecografía crítica tanto básica como avanzada cada una de las valoraciones del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho el pericardio el estatus de volumen intravascular y las válvulas tiene distintas indicaciones y distintos niveles tanto si uno está realizando un examen básico o un nivel avanzado a nuestro país nosotros desde la asociación nos propusimos gracias a la insistencia un poco también del doctor Francisco Tamañone que él viene realizando un curso de ultrasonografía en área crítica desde hace ya seis años el de anexarle un curso de ecocardiografía crítica el cual estuviera compuesto por un módulo mayoritariamente de ecotranstorácico y también por un módulo de ecografía transesofágica y tal es así que en el año 2019 se hizo la presentación en la Universidad de Buenos Aires y tomó estatus de posgrado universitario el primero a nuestro conocimiento en el país y en la región este posgrado universitario anual de ecografía crítica transtorácica y transesofágica se renovó este año nuevamente por el Consejo Académico de la Universidad de Buenos Aires y comenzamos este segundo año con algunas dificultades como se imaginarán pero se pudo iniciar además el año pasado presentamos nuestro segundo libro el primer libro fue el que ven a la derecha el libro POCUS ultrasonografía crítica y el segundo este libro POCUS 2 ecografía crítica transtorácica y transesofágica básica y avanzada que se entrega a los alumnos del curso y bueno y forma parte del material fundamental de estudio uno de los planteos fundamentales para nosotros siempre es el aprendizaje de adquirir las imágenes interpretarlas correctamente y lo más importante poder aplicarlas en el caso y en el paciente en particular es decir acá nosotros lo importante y lo que jerarquizamos es un enfoque práctico hacia respuestas puntuales algunos de los ítems que se desarrollan y que se desarrollan en todo el mundo en ecografía crítica es el monitoreo el monitoreo clásico invasivo no es necesariamente una competencia con el monitoreo ecografía sino que se complementan en muchos casos se ha demostrado que hay una muy buena correlación entre el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico y el monitoreo invasivo con algunas ventajas por supuesto que puedan tener y desventajas cada uno de estos métodos también lo estamos utilizando mucho para la valoración y el manejo de los fluidos a través de distintas mediciones ecocardiográficas y una de las que yo creo que es de las aplicaciones más importantes que es en el manejo del paciente en winning ustedes saben que el paciente que tiene un fracaso en el proceso de winning y que requiere la reintubación es un paciente que se les pone a un riesgo mucho más alto de complicación y de mortalidad hoy la ecografía el eco pulmonar y el eco defragmático nos permiten ayudarnos a predecir cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de fracasar en el winning y en aquellos que han fracasado y antes de iniciar un segundo intento la ecografía nos permite valorar la causa fundamentalmente a través de la valoración de la función diastólica este video pertenece al doctor Matías Brizuela perdón ahí el audio se metió un poquito al medio lo que se está midiendo es la valoración de la función diastólica en el paciente antes durante y después de la prueba de ventilación espontánea otras áreas en las cuales también es importante se ha sido muy importante la aplicación de la ecocardiografía crítica corresponde a lo que es el diagnóstico de la disección perdón vamos a volver a avanzar ahí está el diagnóstico de la disección el diagnóstico de las valulopatías fundamentalmente valorar las valulopatías cuando son severas y entender si forman parte del cuadro clínico del paciente o es una comorbilidad que debe ser tenido en cuenta esto lo hacemos y se aprende con la utilización del doppler color del doppler pulsado del doppler continuo y como dijimos la ecografía crítica avanzada también está compuesta por la aplicación del ecotransesofágico en este caso es un ecotransesofágico distinto al que se realiza en el manejo operatorio de los pacientes por los anestesiólogos y distinto al que se realiza desde la cardiología general es un esquema de vista más reducido que está orientado sobre todo al diagnóstico de patologías prevalentes en el área crítica y además al manejo hemodinámico del paciente fundamentalmente los prácticos que realizamos nosotros son por supuesto supervisados con el paciente en aquellos pacientes en muchos casos que requieren ecotransesofágico por alguna situación habitualmente pacientes ventilados con lo cual se puede realizar la práctica de la intubación con la sonda transesofágica y las mediciones más importantes fundamentalmente como dijimos las mediciones hemodinámicas la medición de la vena cava superior como y de su índice de colapsabilidad como el mejor predictor de respuesta a volumen y como se imaginarán estas fotos en las que nos ven que no estamos protegidos porque son videos previos a la época de la pandemia hoy tenemos que entrar a la sala como ustedes observan vestido de esta manera y sin poder realizar digamos actividad académica por la situación el ecotransesofágico es una de las situaciones en la que más debemos protegernos por el riesgo de contagio y ya entrando en el tema que eso hoy nos toca esta imagen de la derecha que ustedes observan corresponde a un ecotransesofágico en decúbito prono esta imagen me la mandó el doctor Fernando Sosa del hospital alemán hace no más de una hora justamente cuando un paciente COVID chocado requería con muy mala ventana ecográfica trastorácica requería valoración hemodinámica y se le hizo un ecotransesofágico en decúbito prono para valorarlo así que bueno muchas gracias al doctor Sosa por compartirme esta imagen y en ecografía crítica también utilizamos las nuevas técnicas fundamentalmente lo que es el strain por la técnica de speckle tracking esta técnica que está disponible en algunos centros por supuesto no todas las unidades pueden disponer de equipos con este tipo de tecnología pero que se ha demostrado que es muy útil fundamentalmente en el diagnóstico de la miocardiopatía séptica un escenario en donde la fracción de sección muchas veces nos puede dar normal y no nos muestra el verdadero estado contractil del paciente ustedes saben que entre el 40 y el 60% de los pacientes en shock séptico tienen algún grado de difusión contractil la fracción de eyección suele no verlo esto y el strain sí es una herramienta que ya hay por lo menos dos metaanálisis publicados que se adelanta en las primeras 24 o 48 horas claramente a la fracción de eyección en el diagnóstico de la miocardiopatía séptica bien y entrando en el tema de hoy la ecografía crítica y su aplicación en esta pandemia de COVID está claro desde las primeras semanas del comienzo de la pandemia y cuando empezamos a ver los primeros casos y los reportes que llegaban de China que este coronavirus no solamente afectaba no daba solamente compromiso pulmonar con un síndrome de distrés respiratorio sino que además por supuesto producía alteraciones a nivel cardiovascular que hoy por supuesto todavía no está claro cuál es el mecanismo final por el cual se produce la injuria miocárdica se postula la hipotensión determinantes metabólicos la enfermedad cardiovascular preexistente el estado inflamatorio pero está claro también de que hay eventos microtrombóticos con trombos y alinos a nivel de la microcirculación pero la injuria miocárdica ya veremos de qué manera diagnosticada tiene un claro impacto pronóstico y por lo tanto es de gran importancia poder hacer el diagnóstico precoz en estos pacientes este es un trabajo que se publicó en las primeras semanas en marzo las primeras semanas de la pandemia y acá se compara justamente las manifestaciones cardiovasculares del coronavirus o la infección por SARS COV-2 con otros coronavirus previos como el SARS y el MERS ya se sabía desde hace más de 15 años en este caso este trabajo de la derecha es una investigación hecha del año 2013 cuando hubo la pandemia con SARS en Asia y ya se demostró que estos pacientes infectados con coronavirus tenían difusión diastólica y también difusión sistólica esto ya se había podido mostrar por lo tanto tampoco de alguna manera nos sorprendería tanto de que este coronavirus tuviera esa capacidad de dañar el aparato cardiovascular este reporte a la derecha es uno de los primeros también de casos de miocarditis grave fulminante asociados al coronavirus en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa en los cuales se ha observado un severo deterioro de la función sistólica del ventículo izquierdo con engrosamiento de sus paredes en donde muchas veces el diagnóstico es muy difícil de realizarlo por lo menos con las técnicas convencionales como las haríamos con un paciente ambulatorio o con un paciente crítico pero que se pudiera movilizar estos pacientes desplazarlos dentro del hospital realmente es un problema por lo tanto la ecografía al pie de la cama del paciente podía ser y es de hecho una herramienta fundamental este trabajo se publicó luego demuestra también es de autores chinos es el uso de la ecografía crítica para guiar el tratamiento en los pacientes con neumonía por coronavirus y acá se describe creo yo por primera vez un poquito los patrones ecocardiográficos que hoy se están observando en todo el mundo desde el punto de vista cardiovascular en algunos pacientes se observa una función cardíaca hiperdinámica con un aumento del volumen minuto cardíaco y la fracción de sección con disminución de la resistencia vascular periférica en otros casos se ha demostrado que existe hay ahora ya un registro que lo vamos a ver más adelante de miocardiopatía por estrés o más conocido como tacosubo con trastorno segmentario de la motilidad con elevación de catecolaminas y difunción microvascular pero sin enfermedad coronaria obstructiva la difunción del ventrículo derecho tanto por tromboembolismo de pulmón como por corazón pulmonar agudo esto es algo que también lo vamos a ver un poco más adelante esto está descripto también desde los reportes en China que estaban ocurriendo y lo que observábamos recién la difunción miocárdica difusa con deterioro de la función sistólica y diastólica global del ventrículo izquierdo relacionado a severo estado de inflamación hipoxia severa y falla cardiovascular global es así que la asociación de ecografía americana emite este statement de point of care ultrasound en esta época de coronavirus justamente porque obviamente en estos pacientes que requieren de una evaluación cardiovascular no se puede realizar el mismo ecocardiograma que el que se podía hacer antes de la pandemia por lo tanto se recomienda justamente la utilización del poco cardíaco como una manera de evaluar la función cardíaca con la menor exposición posible de los médicos tratantes o del médico que va a ser el estudio en particular una de las características del POCUS y de ecografía crítica es que el mismo médico que está tratando al paciente sea el que puede realizar esta valoración al pie de la cama como ustedes observan en la diapositiva se proponen estas cuatro vistas superiores ecocardiográficas una vista de eje largo para estrenar izquierdo una vista de eje corto vistas apicales y vistas de la vena cava inferior para valorar de alguna manera el estado de la precarga para valorar las condiciones de las cavidades derechas en las vistas apicales junto con el septum interventricular en la vista de eje corto del ventículo izquierdo y también de la función ventricular izquierda esto como el POCUS también se entiende como una ultrasonografía multisistémica debiera acompañado de evaluar los patrones pulmonares donde nos podemos encontrar con un patrón A con un patrón B con imágenes de consolidación o con derrames pleurales aunque en el caso del COVID son bastante infrecuentes entonces esto es la propuesta de la ACE la valoración de la función cardíaca en el paciente con COVID a través del POCUS cardíaco la valoración global del ventículo izquierdo el tamaño la función global y segmentaria para descartar justamente las patologías que se conoce que están asociadas a la infección por COVID miocarditis síndromes coronarios agudos miocardioepatía y shock la valoración del ventículo derecho evaluar la forma el tamaño fundamentalmente y en aquellos casos que existe insuficiencia de cuspida también estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar el pericardio para evaluar derrame y eventualmente el compromiso más grave que puede ser el taponamiento y como dijimos a nivel valvular para fundamentalmente descartar regurgitaciones o estenosis de grado severo esto debía ser complementado por la valoración del eco pulmonar de 8 a 12 vistas y también por la valoración de las venas de la vena cabio inferior y descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda vamos a ver ahora tres casos clínicos que me parece que son muy interesantes y que quería compartir con ustedes estos casos fueron publicados en el journal de la sociedad americana de ecografía también y de alguna manera remarcan la importancia del POCOS y la ecografía crítica esto es ultrasonido cardíaco focalizado al pie de la cama del paciente estos son casos también de un centro médico en Wuhan en el epicentro de la pandemia el primer caso que vamos a ver es el de un paciente masculino de 73 años que tenía 12 días de evolución con fiebre que se interna con un diagnóstico a través de una PCR positiva para SARS-CoV-2 que no tenía antecedentes perdón de hipertensión arterial diabetes síntomas coronarios ni tampoco difusión hepática o renal aunque tenía una referencia a síntomas de insuficiencia cardíaca este paciente que evoluciona con disnea en clase funcional 4 con infiltrados en vidrios miligrados bilaterales en la tomografía de tórax presentaba además un BNP francamente elevado un valor normal más o menos de 110 de BNP ya tenía 1077 tenía marcadores inflamatorios elevados y este paciente como guía del manejo se le solicita justamente un ecocardíaco VETSIDE para evaluar función ventricular y guiar el manejo vamos a ver con qué se encontraron los médicos tratantes fíjense en la imagen de la derecha acá tenemos cuatro clips el primero arriba a la izquierda esta es una vista de eje largo para external izquierdo donde claramente podemos observar que la función sistólica del ventrículo izquierdo está francamente alterada no vemos dilatación de cavidades derechas en primera instancia en la imagen que tenemos a la derecha es una vista apical de cuatro cámaras acá vemos un ventrículo izquierdo de gran tamaño prácticamente esférico con un hipertraveculado apical seguramente producto de la dilatación y con un marcado deterioro de la función sistólica en la imagen a inferior a la izquierda acá están observando una vista de eje largo apical donde se le ha aplicado doppler color y donde podemos observar una reurgitación aórtica que al menos por doppler color podríamos decir que es más que leve quizás no severa pero que es significativa y en la última imagen la vista a la derecha abajo una vista de eje corto del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral más o menos ahí es medio ventricular donde también observamos un compromiso global de la contractilidad y un severo deterioro de la función ventricular con un derrame pericárdico que ahí se ve en sístole también de grado de grado leve bueno en este caso realizar este ecocardiograma al pie de la cama del paciente por un lado permitió optimizar el tratamiento de este paciente este paciente no tenía demasiados factores de riesgo había en la historia clínica algún antecedente de episodio de disnea en el esfuerzo sin embargo la realización del ecocardiograma permitió entonces como dijimos optimizar el tratamiento es un tratamiento orientado a la insuficiencia cardíaca y es un paciente que relata a los autores que tuvo buena evolución no requirió ventilación mecánica y bueno se pudo recuperar este segundo caso que vamos a compartir se trata de un paciente masculino que tiene 69 años con 10 días de fiebre y 2 días de dolor toráxico sin antecedentes de hipertensión arterial diabetes ni síndromes coronarios también con diagnóstico de coronavirus ingresa normotenso aunque taquicárdico con 133 latidos por minuto con discreta desaturación este paciente sí requiere posteriormente por la mala evolución ventilatoria hemodinámica la conexión asistencia respiratoria mecánica venía en laboratorio tenía un BNP elevado de 632 y un dimerode también francamente alto frente a la sospecha de tromboembolismo de pulmón pero la imposibilidad o la dificultad para que este paciente se pueda trasladar a realizar una tomografía computada que como decíamos muchas veces hace unos minutos podía ser el método de elección sin embargo frente a estas circunstancias no es nada fácil desplazar y con el riesgo aparte que implica el desplazamiento del paciente por distintos sectores del hospital se le realizó un estudio de ecografía crítica y fíjense lo que se observa en las imágenes como muchas veces pasa con los pacientes ventilados las ventanas apicales y las vistas transtoráxicas suelen ser algo hostiles en la imagen de la izquierda una vista apical de cuatro cámaras donde ya hay como dato muy trascendente que el ventrículo derecho tiene igual o es más grande incluso que el ventrículo izquierdo además hay un movimiento anormal del septum interventricular y esto ya nos pone en la pauta que seguramente hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y que frente a la sospecha clínica que tenía este paciente podía llegar a ser un elemento confirmatorio de tromboembolismo del pulmón este paciente además tenía insuficiencia tricuspide a través de la cual se pudo medir una presión sistólica de la hernia pulmonar bastante alta quizás un poco más con la cual a veces observamos los pacientes con tromboembolismo de pulmón los cuales en general no suelen superar los 60 milímetros de mercurio en este caso los mismos autores plantean que podría haber existido la posibilidad de que este paciente tuviese un grado de hipertensión pulmonar previa que lo justificara una vena cava inferior dilatada y con colapso muy limitado y de nuevo acá la ecografía crítica muy importante al pie de la cama el paciente para confirmar un diagnóstico que por otro método por imagen prácticamente hubiera resultado muy difícil de realizarlo y el último caso de esta misma serie que voy a compartir con ustedes se trata de una paciente femenina de 45 años que tenía 7 días de fiebre y un día de dolor torácico antecedentes de hipertensión también internada por neumonía por coronavirus que se interna en una hemotensa levemente taquicárdica sin desaturación y en el laboratorio con un BNP alto pero en este caso y como se está describiendo cada vez más con una troponina alta pero en este caso muy alta de 9.800 con un hectocorragama que en principio está descrito como no diagnóstico y en el cual se solicita una valoración ecocorragáfica por sospecho de que estuviera cursando un síndrome coronario agudo las imágenes que ustedes observan en pantalla arriba a la izquierda una vista de eje largo para esternal izquierdo donde ya podemos observar que el septum anterior fundamentalmente desde la región medial hacia adelante está francamente hipoquinético es decir hay un deterioro de la función sistólica del ventículo izquierdo y hay además un evidente trastorno segmentario de la motilidad en la imagen de la derecha arriba una vista de dos cámaras a la derecha de la pantalla la cara anterior a la izquierda de la pantalla la cara inferior acá la cara anterior no se define bien como pasa muchas veces en los pacientes en área crítica sin embargo se puede observar que el engrosamiento de la cara anterior no es normal algo que queda mucho más y que es mucho más notable y mucho más relevante en esta vista apical de cuatro cámaras donde podemos observar que la cara lateral sobre todo y los segmentos apicales del septum interventricular posterior están francamente hipoquinéticos pero que además hay imágenes sumamente sugestivas en este contexto de que el paciente había desarrollado un trombo a nivel apical ahí ustedes lo pueden observar justamente esta imagen que corresponde a trombo apical en un paciente que evidentemente a esta altura estaba cursando por un síndrome coronario agudo acá está vista de eje corto para el izquierdo donde vemos que la cara anterior está francamente hipoquinética bien y estos casos fundamentalmente para mostrarles cómo el uso de la ecografía crítica y del poco cardiovascular tuvo un impacto en el manejo de los pacientes y por lo menos en poder arribar a un diagnóstico un poco más certero en este mismo centro se trabajó con equipamiento ultra portátil y también con equipos dedicados de ecografía convencionales que quedaban ubicados en la sala que es lo que hoy se recomienda que el equipo no puede obviamente una vez que fue utilizado en área COVID en la manera de lo posible se ha desplazado fuera de esa área y acá nuevamente los dispositivos ultra portátiles que son muy útiles como dijimos entonces por lo menos para tener una primera impresión diagnóstica y unos primeros datos con respecto a la función ventricular esto es lo que se está recomendando el cubrir los equipos los transductores y por supuesto los ultra portátiles que son más fáciles de poder cubrir con elementos de nylon que luego pueden ser descartados para evitar la contaminación del equipo vamos a ver ahora algunos trabajos se ha publicado mucho sobre el compromiso cardiovascular este es un registro francés que se publicó hace unos días sobre la incidencia del embolismo pulmonar en los pacientes con COVID-19 y fíjense que ya desde el comienzo de la pandemia se sabía de que los pacientes algunos morían por inestabilidad modinámica vinculado a tromboembolismo de pulmón en este registro francés se encontró que de los pacientes internados en área crítica el 8.3 te hacían tromboembolismo de pulmar en este caso confirmado por angiotomografía y por supuesto recordar los signos clásicos del tromboembolismo de pulmón en la ecocardiografía en la izquierda el famoso signo del 60 y 60 es decir un tiempo de acortamiento del flujo pulmonar acá estamos viendo una vista de eje corto a nivel de los grandes vasos con doble pulsado se mide el tiempo de aceleración cuando este tiempo es menor de 60 milisegundos suma uno de los puntos y cuando la velocidad de recubitación tricuspidia el gradiente es menor de 60 milímetros de mercurio completaría el signo de 60 y 60 que nos dice que es un evento agudo en la imagen esta de la derecha lo que estamos observando lo que vemos recién esta relación en tamaño entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo donde como vemos tiene una alta sensibilidad y una especificidad un poco más baja algo bastante también característico en la ecografía del paciente con tromembolismo de pulmón es muy específica pero es relativamente poco sensible por eso no está habitualmente en los protocolos que permiten o que incluyen el diagnóstico salvo en el paciente en shock que no puede ser movilizado la imagen del septum perdón del ventrículo izquierdo con forma de letra D el D shape en la imagen de la izquierda el aplanamiento cisto-diastólico del septum interventricular con dilatación de cabezas derechas indicando que puede haber sobrecarga de presión y o de volumen del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo y el signo de Maconnell la preservación de la contractilidad apical en el ventrículo derecho con hipoquinesia severa en los segmentos mediales y basales en el ventrículo derecho este signo de Maconnell también descrito hace unos años con una alta especificidad de tromboembolismo de pulmón o por lo menos de un evento súbito de incremento de las resistencias vasculares pulmonares y el más específico de todos los signos que es el trombomigra esto que hasta hace unos años era una imagen totalmente excepcional cada vez recibimos más reportes de amigos compañeros exalumnos del curso de ultrasonografía crítica o de ecografía crítica que al apoyar el transductor en una vista subcostal en un paciente en shock o en un paciente con estabilidad hemodinámica se encuentran con esto con trombos en la aurícula derecha y con un diagnóstico prácticamente inmediato de tromboembolismo de pulmón en curso este artículo publicado también hace una semana en la revista Llama plantea una de las formas justamente de expresión del coronavirus a nivel cardíaco que era a través de la miocropatía por estrés o el síndrome de tacosubo donde básicamente lo que se demuestra es que hubo un aumento significativo en la incidencia con respecto a los periodos previos previos a la pandemia de tacosubo y la incidencia fue de un 7.8% en esta población de 1900 pacientes con síndrome de coronel agudo en el cual obviamente se le hizo cateterismo y se encontraron los hallazgos típicos cambios electrocardiográficos balonamiento apical cuando se hacía el venticulograma y a través de la ecografía lo que también a veces no solemos encontrar estas también son imágenes típicas POCUS con equipos portátiles o ultraportátiles en un área crítica el balonamiento apical en un paciente que posteriormente se demuestra que no tiene enfermedad coronaria obstructiva acá una vista apical de cuatro cámaras una vista de eje corto donde vemos trastornos de la motilidad a veces también la vista subcostal nos lo puede mostrar en muchos casos bien y ya llegando un poco a la parte final de esta charla este artículo que comenta un poco la utilidad de la ecografía para detectar el compromiso cardíaco en los pacientes con COVID-19 por un lado los diagnósticos que nos debemos plantear habitualmente es el de un síndrome coronario el de un taponamiento cardíaco con los pacientes que están con compromiso hemodinámico la existencia de la insuficiencia cardíaca aguda y del tromboembolismo de pulmón o el corazón pulmonar agudo también el artículo justamente es muy interesante para que lo puedan ver plantea cuáles son los diagnósticos que lo dijimos y los hallazgos ecocardiográficos con los cuales nos podemos guiar justamente para valorar cada uno de ellos este es un paciente con dolor torácico con signos de insuficiencia cardíaca una función sistólica que no parece tan deprimida por lo menos con un engrosamiento de sus paredes esta es una vista subcostal y acá se recurre a una herramienta que por supuesto no está disponible en todos los centros pero que como dijimos puede ser muy útil en la miocardipatía séptica en área crítica pero que también obviamente se utiliza mucho en la ecografía convencional en el diagnóstico de la miocarditis esto es un trabajo donde demuestra justamente que el strain en este caso es un strain por capas porque acá estamos viendo el análisis epicárdico mesoparietal y endocárdico habitualmente lo que nosotros utilizamos es el strain longitudinal global que analiza fundamentalmente la capa subendocárdica y bueno y hay evidentemente alteraciones del strain longitudinal global en los pacientes que están cursando cuadros de miocarditis este caso que les voy a comentar ahora es un paciente que tuvimos la oportunidad de ver está en la foto también el doctor Sosa y la doctora Janet Wade de la terapia intensiva del hospital alemán con ellos estamos trabajando sobre el uso del strain en pacientes con COVID esto es un paciente que ingresó a la terapia intensiva también con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con COVID con PCR positiva y fíjense que en los primeros días de admisión los primeros 5 días tenía francas alteraciones en este bullae del strain longitudinal global ustedes lo que están observando son la deformación longitudinal fíjense que está expresado como signo negativo el valor normal de la deformación global es aproximadamente de un menos 20% este paciente el ingreso tenía menos 11.4 a pesar de eso tenía una fracción de eyección completamente normal medido por Simpson tenía una fracción de eyección superior al 60% y la elevación de las troponinas si bien estaban elevadas estaban elevadas en grado medio y fíjense el comportamiento que tuvo el mismo paciente al día 16 luego de la admisión el paciente había mejorado muy dinámicamente había y fíjense como también mejoró los segmentos que están en rojo son los segmentos que el software pudo seguir la deformación pero fíjense que a nivel apical tenía valores el nivel el segmento 17 tenía menos 12 y ahora subió a 28 y tuvo una mejoría de todos los segmentos apicales y medio apicales del ventrículo izquierdo el estreno subidinal global acá no está el valor pero había subido a casi menos 19 o sea prácticamente había llegado a un valor normal esto por supuesto se está se está reclutando más pacientes para ver si es el comportamiento que se suele observar en estos pacientes que se sospecha miocarditis por COVID este es un caso que se hizo por ecografía transesofágica veo que es un paciente obeso con mala ventana trastorácica y a pesar de que hay poca biografía que refiere al uso del eco del estreno o cárdico por speckle tracking desde el eco transesofágico en este caso se pudo hacer fundamentalmente teniendo siempre la precaución de desplegar la punta del ventrículo izquierdo que a veces es difícil de hacerlo en el paciente por eco transesofágico otra utilidad muy importante de la ecografía crítica que lo comentamos es el diagnóstico del derrame pericárdico por distintas vistas por eco para external por vistas subcostales y por supuesto la guía de la paracentesis ecuillada también es una herramienta fundamental y es uno de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta el ventrículo derecho que el cual muchas veces nos olvidamos en los pacientes con COVID lo tenemos que tener muy en cuenta porque estos pacientes pueden en muchos casos requerir ventilación mecánica con altos niveles de PIP y hay un porcentaje importante de pacientes que evolucionan con disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho con dilatación del mismo con aplanamiento de septum interventricular y es uno de los signos que obviamente vamos a tener que estar muy atentos de poder detectar en estos pacientes es muy aconsejable la utilización del Doppler pulsado a nivel del eje corto de los grandes vasos para ver el perfil de velocidad justamente del flujo pulmonar cuando hay esta escotadura mesocistólica que indica un aumento de la resistencia vascular pulmonar o incluso cuando hay esta onda presistólica esta onda A presistólica previa al flujo pulmonar indica un ventrículo derecho con fisiología restrictiva donde en la sístole de la aurícula derecha el ventrículo rígido abre precozmente la válvula pulmonar y por eso estábamos viendo esta onda A presistólica se ha demostrado que en los pacientes ventilados con alta PIP esta onda A presistólica precede a la disfunción sistólica del ventrículo derecho por lo que entonces hacer una valoración del flujo pulmonar en estos pacientes ventilados con alta PIP puede ser algo muy importante por supuesto la valoración de la función sistólica por herramientas muy simples y reproducibles como el TAPSE la excursión del plano del anillo tricuspidio con un punto de corte de normal de mayor a 15-16 milímetros también es algo que vamos a hacer en forma sistemática y cuando se puede por supuesto recurrir a las mediciones con Doppler tisular fundamentalmente de la onda sistólica con un valor normal de más de 10 centímetros por segundo que nos va a permitir también cuantificar la función sistólica del ventrículo derecho bien y ya para concluir justamente este trabajo plantea todas las valoraciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la ecografía crítica en el paciente con COVID por un lado siempre nunca olvidarnos de cuidarnos de utilizar las herramientas y los elementos de protección personal analizar en los pacientes sépticos la función diastólica a través de la relación prima cuando se dispone de strain longitudinal global se ha demostrado que un strain menor al 13% en los pacientes con shock séptico se asocia a peor evolución evaluar en los pacientes ventilados el comportamiento del ventrículo derecho evaluar el incremento de los diámetros evaluar también el comportamiento del TAPSE el cambio fraccional diaria si se puede la valoración por strain hay un trabajo muy reciente que utilizó strain en ventrículo derecho en la pared libre y que demostró que cuando el strain baja en estos pacientes infectados con COVID se asocia también a peor pronóstico y la evolución de estos pacientes evaluar como dijimos el movimiento anormal o paradojal de septum interventricular en el tromboembolismo de pulmón o entre las sospechas de tromboembolismo de pulmón evaluar la velocidad del tiempo de aceleración del flujo pulmonar si es menor de 60 milisegundos lo mismo que la rehabilitación tricuspidia el signo de McConnell y los demás índices de valoración de la función sistodiastólica del ventrículo derecho en los pacientes con miocarditis valorar el incremento de los diámetros pero también el incremento de los espesores porque hay muchos pacientes que no se dilatan y en los que por edema lo que observamos es incremento de los espesores evaluar el comportamiento de la fracción de eyección trastornos de la motilidad derrame pericárdico y como dijimos la utilidad creciente de un strain bajo para el diagnóstico de la miocarditis en estos pacientes inclusive cuando la FEI pareciera normal bueno y para terminar una breve encuesta que hicimos desde la asociación trabajando fundamentalmente con amigos con exalumnos en nuestro país que se formaron en ecocardia crítica y en poco cardiovascular y bueno le hicimos una breve encuesta para ver un poquito si hay que hay algunas encuestas más importantes de otras sociedades científicas en curso pero por ver cómo se estaba desarrollando el trabajo con los pacientes con COVID estos son 10 centros que deben sumar aproximadamente unos 200 pacientes y acá ustedes los ven la distribución en centros de acuerdo a la cantidad de pacientes atendidos había un 30% de centros que habían atendido más de 30 pacientes y un 50% que habían atendido entre 10 y 30 pacientes se les preguntó si se les había realizado POCUS cardíaco a todos los pacientes o algunos obviamente la mayoría de los centros contestó que se había realizado solamente a algunos lo cual es entendible por el riesgo evidente de la exposición con estos pacientes y un solo centro sí informó que había realizado POCUS cardiovascular a todos los pacientes ingresados por COVID y con respecto a los patrones que se habían observado en estos pacientes la mayor parte de los centros refirió que había observado un patrón hiperdinámico un poco más de la mitad refirió haber observado también un patrón hipodinámico o un patrón de hipoquinencia global como está referido en la literatura que se viene publicando hasta acá también un porcentaje más bajo con dilatación de cabezas derechas y hasta acá ningún caso evidente con síndrome de tacosubo o de miocardopatía por estrés bien hasta acá entonces con esta charla sobre ecografía crítica en la pandemia por COVID-19 este código QR que ustedes están observando en pantalla es para que puedan descargar la carpeta con todos los artículos y todos los trabajos que fui comentando un poquito a lo largo de estos 50 minutos está el código QR que lo pueden aplicar con el celular para poder ingresar a una carpeta de drive y si no con la dirección que ustedes están observando en pantalla no sé Patricia si hay algunas preguntas sí bueno en principio te quería agradecer de manera personal en nombre mío y en nombre de Tecnoimagen por siempre estar y bueno sumarte a todo esto que estamos haciendo en este momento que es capacitar a todos los profesionales por este medio así que desde ya muchas gracias por tu tiempo y bueno acá estoy leyendo algunos muchos agradecimientos la doctora Silvia McColl excelente disertación muchas gracias al doctor Merlo bueno después también muchos agradecimientos y a ver ahí se abrieron las preguntas a ver si hay Eugen no sé si vos las estás viendo sí sí acá estoy empezando a ver algunas preguntas bueno muchas gracias a ustedes por haber asistido a vos Patricia y a los responsables de Tecnoimagen por la invitación para mí fue un gusto poder compartir este tiempo con ustedes por un lado también compartir un poco para el conocimiento de todo lo que se está haciendo en nuestro país con ecografía crítica en los distintos centros y bueno ya soy soy yo el agradecido bueno también para todas las personas a todos los médicos que no pudieron sumarse en este horario lo pueden ver en nuestra página en YouTube se sube toda esta información ahí en la parte de webinars y también si no pueden escuchar esta charla en www.tecnoimagen.com.ar barra webinars ahí pueden ver esta charla Néstor Pinca te pone gracias amigo doctor Pablo Merlo excelente disertación muchas gracias Néstor un amigo ex alumno también del curso de ultrasonografía crítica y coactor del libro POCUS 2 así que un gran abrazo para vos bueno ahí estoy viendo son todos agradecimientos no sé si vos querés decir algo más Pablo pero por lo que bueno simplemente agradecer y por supuesto que cualquier duda que tengan me pueden escribir mi mail es pablo mmerlo arroba gmail.com y si no también pueden escribir por supuesto ahí a a tu canal de YouTube Patricia al canal de Tecnoimagen queda abierto el chat en el en el canal por si quieren escribir alguna consulta y con mucho gusto lo podemos conversar bueno acá el doctor Matías Brizuela que creo que también debe ser un amigo y conocido dice sencillamente espectacular pero es un amigo es un amigo Matías trabaja con nosotros él es el responsable de Azaruc en Córdoba intensivista algo que yo no comenté en su momento pero que también es motivo de gran orgullo para todos es que todos los autores o la mitad de los autores de nuestro último libro Epocus 2 son intensivistas está escrito 50% por cardiólogo 50% por intensivista Matías es intensivista en Córdoba y es un experto en ultrasonido crítico y bueno la verdad que estamos muy muy agradecidos también a él por el desarrollo que hizo en Córdoba junto bueno no los nombro todos porque seguramente alguno me va a olvidar pero amigos en todo el interior en Formosa en Mendoza está en Salta y también en Capital Federal en todas las sedes con las cuales estamos trabajando con Francisco Tamañón y con Cristian Benay acá estoy le haciendo una pregunta Pablo del doctor Julio Burgos que dice ¿alguna experiencia entre el índice de Tobin y el eco de diafragma? No lo tengo yo personalmente no lo tengo yo personalmente Julio mi área es ecografía y ecografía crítica transtorácica transesofágica pero en todo caso después le transmito tu pregunta al licenciado Benay que él es el especialista en en ecopulmonar y diafragmático y te lo contesto en el canal de de YouTube la verdad que yo personalmente no tengo experiencia en eso en particular si lo que hacemos como lo mostramos un poquito ahí rápidamente es ecotrastorácico en los pacientes previo al winning ahí está la diapositiva fundamentalmente lo que hacemos es valoración de la función diastólica medición de la reserva diastólica a través del doper tisular de la onda de prima fundamentalmente esto es algo que da cada vez más resultados sobre todo si uno tiene en cuenta que la mayor parte de los pacientes que fracasan en el winning fracasan por lo que hoy se conoce por lo que es el WIPO o el edema pulmonar inducido por winning por difusión diastólica fundamentalmente pacientes ancianos pacientes con distintas comorbilidades o patología cardiovascular previa y acá el eco pulmonar perdón el eco pulmonar sí por un lado pero el eco diafragmático y el eco doper cardíaco es una herramienta fundamental y ahí tiene mucho para aportar bueno Pablo una vez más te agradecemos todos en nombre de Tecnoimagen y bueno obviamente también los doctores que pudieron ver tu charla agradecidos muy buena tu exposición y bueno todos alabos así que bueno cualquier cosita que necesiten o al canal del doctor Merlo o sino a la empresa muchas gracias Patricia muchas gracias a todos por asistir y bueno ha sido un gusto así que la verdad muy contento bueno gracias a todos por estar del otro lado y bueno quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten nos vemos Pablo muchas gracias Patricia saludos para todos saludos 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 saludos